En un emotivo de esperanza y solidaridad, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Puerto Parra llevaron a cabo la entrega oficial de un total de 45 viviendas destinadas a beneficiar a poblaciones vulnerables en la región. Este significativo logro representa un paso adelante en el compromiso por mejorar las condiciones de vida de personas de la tercera edad, madres cabeza de hogar y personas con discapacidad, quienes ahora cuentan con un hogar seguro y digno. Tuvimos una reunión con el secretario de vivienda, con el mismo gobernador, y quedamos de que íbamos a hacer 45 viviendas en Campocapote, pero en bloque, no en sitio propio, sino en bloque, donde ellos ponían 30 y yo ponía 15. Yo como municipio, como administración, ponemos 15 viviendas, pero en bloque. Se compra un terreno o cada quien compra su lote en ese terreno y vamos a hacer 45 viviendas hoy con el gobernador de la mano y con la gente de la gobernación departamental de Santander. Se hará una caracterización debidamente con un filtro riguroso. Esto no es de amigos, esto no es porque usted es mi amiguito, porque Julano me votó, no. Es de gente necesitada. El filtro son tres filtros. Tercera edad, madres cabeza de hogar y personas con discapacidad. La iniciativa que contempló la construcción de 30 viviendas por parte de la gobernación de Santander y 15 viviendas por parte de la alcaldía de Puerto Parra, se materializó gracias al esfuerzo coordinado entre ambas entidades y el apoyo decidido de la comunidad local. Cada una de estas viviendas fue diseñada y construida considerando las necesidades específicas de sus futuros habitantes, asegurando así que puedan disfrutar de un entorno adaptado a sus requerimientos particulares. Sí, recibimos un proyecto de la administración pasada, se termina en esta administración y vinimos hoy a hacer la inauguración de esas casas, unas casas para gente humilde que no tenía la oportunidad de un hogar digno. Estamos muy contentos por eso. Se espera que esta entrega no solo mejore las condiciones de vida de quienes las recibieron, sino que también sirva como ejemplo inspirador para futuros proyectos de desarrollo comunitario en la región. Con esta estrategia, la gobernación de Santander y la alcaldía de Puerto Parra reafirman su compromiso con el bienestar y la dignidad de todos los habitantes del departamento, trabajando juntos para construir un futuro más próspero e inclusivo para todos.